Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niño Oigo tu voz ya apagada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperándolo Todas las noches pensando ¿Dónde estarás hijo mío? Te vas la vida acabando Y yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera La llevas siempre conmigo Como un collar en mi pecho Madre Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niño Oigo tu voz ya apagada Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Quisiera borrar las huellas El señor El señor sabe para dar la vida O para llevar Solo encarguen Las manos de Dios Día y noche Pongan las manos de Dios No sé, Paco Hace un poquito Hace un espacio Hace un espacio Y en diez años sería que Diez años sería Ay, que de repente No podía nomás A veces nomás le decíamos No estaba así ¿Qué pasó, señorita? No sé, mexito ¿Qué pasará? Dios mío ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué se puede hacer? Dice, alocamos nosotros también No, nada, pues Nada Así Asustamos No lo aguasen en nuestro cuerpo Asustamos Si Ay, que haré Ya es de esta manera, padre El único Dios es el único Donde va a poder Para dar vida Y para llevar Prepare su vida Para el Señor Yo sé que los guagos Van a sufrir Van a llorar Pero si usted está En las manos de Dios Dios tiene preparado Para su vida En el cielo Es que mi hermana Conchita Voy a estar orando Vamos a orar otra vez ¿Sí? Vamos a orar Vamos a orar Señor Tiene autoridad Señor Antes que las Las manos humanas Papito Dios En esta preciosa noche Señor Diablo Solo tú Solo tú Solo tú Percipiar mi corazón Lávame tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame tu sangre salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame tu sangre Lávame tu río Lávame tu sangre salvador Lávame tu sangre